Para el correcto funcionamiento de todas las células del cuerpo, pero especialmente las fibras nerviosas, el líquido extracelular que las rodea debe tener una concentración constante de todos sus componentes. Además, la concentración de todos los solutos en los líquidos corporales determina la presión osmótica y el pH. El organismo cuenta con mecanismos de regulación que controlan constantemente la meostasis de todas estas sustancias relacionadas entre sí, lo que hace del equilibrio electrolítico y ácido base un proceso que se puede comparar con un malabarista que usa muchos objetos a la vez. En el contexto de la biología, los minerales son elementos químicos inorgánicos que forman parte de la estructura y de la fisiología de los seres vivos. El término mineral reúne a los elementos químicos simples que no pueden ser sintetizados bioquímicamente, por lo que para su reposición deben ser adquiridos del exterior del organismo mediante la ingesta. Desde el punto de vista nutricional, los minerales se clasifican según su abundancia y requerimiento en macrominerales y microminerales. En la imagen, una lista de los minerales clasificados según esta distinción. Pon pausa al video para que la estudies. En química, un electrolito es una sustancia que se puede disociar en iones, por ejemplo, el cloruro de sodio, que se puede disociar en el catión sodio y el anio cloro. Técnicamente, el electrolito es la sal, no los iones. Sin embargo, en el uso común, también se le ha asignado el nombre de electrolito a los iones resultantes de esta disociación, y en general a cualquier elemento o sustancia química que dentro del organismo posee una carga eléctrica. En este sentido, un electrolito puede ser un mineral, como el sodio, o una molécula, como el bicarbonato. Los principales electrolitos cationes son el sodio, el potasio, el calcio y el hidrógeno, mientras que los electrolitos aniones son el cloro, el bicarbonato y los fofatos. Los electrolitos son importantes fisiológicamente por múltiples razones, son químicamente reactivos y participan en el metabolismo. Determinan el potencial eléctrico entre las membranas y afectan la osmolaridad de los fluidos corporales del cuerpo y, por lo tanto, el contenido de agua y su distribución. El plasma sanguíneo es el fluido más accesible para medir la concentración de electrolitos, por lo que su concentración normal, el exceso o deficiencia de ellos, está referido a la concentración en el plasma. Se usa el sufijo hemia para referirse a cualquier sustancia medida en sangre. En la práctica veterinaria, es muy importante conocer la terminología empleada para referirse a los electrolitos. La palabra natrio o natrium está referida al sodio. La palabra calium está referida al potasio. El prefijo normo denota una concentración normal de electrolito. Por ejemplo, normocalemia, que es la concentración normal de potasio en sangre. Los prefijos hiper e hipo denotan concentraciones que son por encima o por debajo de lo normal, que pueden ser causadas o son producto de desórdenes fisiológicos. En la tabla se muestran los valores de los principales electrolitos, sus valores y terminología. Pon pausa el video para que la estudies. El sodio es el electrolito más abundante en el líquido extracelular. El sodio da cuenta del 90 al 95% de la presión osmótica del líquido extracelular. Por lo tanto, la regulación de la concentración de sodio está estrechamente ligada a la regulación de la osmolaridad y de la cantidad de distribución del agua en el compartimiento extracelular. El sodio es uno de los principales iones responsable del mantenimiento del potencial de membrana de las células, así como que su paso hacia el interior de las células nerviosas y musculares genera el potencial de acción. La energía provista por el gradiente de concentración del sodio es utilizada para diferentes mecanismos de cotransporte a través de la membrana plasmática, como es el caso de la glucosa y aminoácidos. El sodio se excreta por la orina. Aproximadamente se pierde diariamente el 10% del contenido de sodio corporal, el cual debe ser restituido con la ingestión. La concentración de sodio está regulada por tres mecanismos. El sistema osmoreceptor ADH y mecanismo de la sed, el sistema angiotensina aldosterona y el mecanismo del péptido natriurético auricular. El sistema osmoreceptor ADH se activa cuando se produce un aumento de la concentración de sodio en el plasma, lo que conlleva a un aumento de la osmolaridad. Este aumento de la osmolaridad es detectada por unos receptores nerviosos especializados llamados células osmoreceptoras, localizadas en la región anterior hipotalámica, cerca de los núcleos supraópticos. La activación de estos receptores estimula la secreción de ADH en el lóbulo posterior de la hipófisis, la cual, usando la sangre como transporte, llega a los riñones donde aumenta la reabsorción de agua en la parte distal de la nefrona. Esto hace que se conserve agua mientras se excreta una orina concentrada, de tal manera que se diluye el sodio mientras se corrige la osmolaridad del líquido extracelular mediante el consumo de agua por el mecanismo de la sed. Si el líquido extracelular está bajo en sodio, es decir que la osmolaridad ha disminuido, se produce la secuencia opuesta de acontecimientos, es decir, se inhibe la descarga de ADH, se reabsorbe menos agua y se forma un gran volumen de orina diluida. Esto a su vez hace que aumente la concentración de los líquidos extracelulares y se normalice la osmolaridad. El mecanismo de la sed es complementario al sistema osmoreceptor ADH, ya que además del aumento de la reabsorción de agua, se requiere una ingesta adecuada de líquidos, sobre todo si hay una pérdida activa de agua, como en el caso de sudoración excesiva, o aumento de la excreción de líquido por parte del sistema digestivo, como por causa de una diarrea o por vómitos. El centro de la sed está ubicado en varias zonas del cerebro que trabajan conjuntamente para estimular la búsqueda de agua. El estímulo de la sed se dispara con un aumento de la osmolaridad, que produce la deshidratación de las células que conforman el centro de la sed, lo que estimula el consumo de agua con la finalidad de normalizar la osmolaridad mediante la dilución. En un animal sano, los mecanismos de osmoreceptor ADH y la sed trabajan en paralelo para regular en forma precisa la concentración de sodio en el líquido extracelular, incluso con retos constantes como la ingestión excesiva de sal. Este mecanismo es tan importante que si falla, ningún otro mecanismo es capaz de regular adecuadamente la concentración de sodio ni la osmolaridad. La angiotensina 2 y la aldosterona juegan un papel importante en el mantenimiento de la concentración de sodio mediante la regulación de la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Cuando la concentración de sodio es baja, es decir, hay hiponatremia, estas hormonas se activan para aumentar la reabsorción de sodio a nivel renal y evitar las pérdidas excesivas. Por el contrario, al aumentar la concentración de sodio, por ejemplo con una alta ingestión, se inhibe la liberación de estas hormonas propiciando una mayor excreción en la orina. Sin embargo, el aumento o la disminución de la reabsorción de sodio tiene poco efecto en la concentración de sodio en el líquido extracelular, ya que se acompaña de la reabsorción de agua por vía osmótica. El péctido natriurético auricular es secretado por las aurículas del corazón. Es liberado por las fibras cardíacas auriculares como respuesta al aumento de la presión arterial. Su papel sobre la concentración de sodio es muy discreto. En este aspecto, su principal función es inhibir la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos colectores del riñón, con lo cual también disminuye la reabsorción de agua. Esto con el fin de tratar de disminuir la bulemia y por lo tanto la presión arterial. Adicionalmente, este péctido inhibe la secreción de renina y de ADH. Y en definitiva, el papel de este péctido es producir una orina que contiene más agua y más sodio. Debe existir un equilibrio entre la excreción de sodio y la ingestión. A los animales les gusta el sabor de la sal y la consumen aun cuando no les haga falta. Sin embargo, existe un componente regulador del apetito por la sal que controla el comportamiento de obtener sal cuando el organismo carece de sodio. Si existe una disminución de la concentración de sodio en forma prolongada en el líquido extracelular, una reducción del volumen sanguíneo o de la presión arterial por insuficiencia circulatoria, se aumenta el apetito por la sal. Los desbalances de sodio son difíciles de detectar porque se acompañan de cambios proporcionales en la cantidad de agua. En la tabla se muestra el rango normal para el sodio en varias especies. La hipernatremia resulta cuando el nivel de sodio supera el límite superior. Puede resultar como producto de una mala praxis en la formulación de la hidratación médica intravenosa. Sus mayores consecuencias son retención de líquidos, hipertensión y formación de edemas. La hiponatremia resulta cuando se encuentra por debajo del límite inferior. Puede ocurrir como consecuencia de una pérdida excesiva de sodio sin acompañamiento proporcional de agua, que ocurre en casos de sudoración excesiva o de alteraciones renales. El potasio es el electrolito más abundante en el líquido intracelular. Alrededor de un 98% del potasio se encuentra en el interior de las células. Muchas funciones celulares son muy sensibles a los cambios de concentración de potasio. El hecho de estar en el líquido intracelular dificulta la acción de los mecanismos de regulación. El potasio determina junto con el sodio, la protección de la membrana y el potencial de acción. Es importante en el funcionamiento de la bomba sodio-potasio y es un importante cofactor en varias rutas enzimáticas. El potasio extracelular debe ser regulado rápidamente, ya que la hipercalemia puede producir arritmia y paror cardíaco. La principal forma de disminuir la concentración de potasio en caso de aumento transitorio en el plasma es el ingreso al interior de las células para que forme parte del componente intracelular. Por lo tanto, existen dos mecanismos por los cuales la concentración de potasio puede variar o regularse. La entrada y salida desde las células y la filtración renal. El potasio entra a las células en contra de gradiente usando la bomba sodio-potasio-ATP-Asa. Pero al existir un exceso de potasio se activan otros mecanismos. El ingreso del exceso de potasio a las células está da principalmente por la acción de la insulina. Luego de la ingestión se produce un aumento de la insulina que además de controlar el nivel de la glicemia y de ácidos grasos, produce la captación del exceso de potasio por parte de las células. Otras sustancias también promueven la captación del exceso de potasio por las células, la aldosterona y la adrenalina. Por el contrario, hay factores que pueden aumentar la salida de potasio de las células y producir un aumento en el líquido extracelular. La lisis celular, en caso de lesiones tisulares o hemólisis, promueve una rápida salida de potasio al compartimiento extracelular. El ejercicio prolongado provoca una expulsión de potasio por parte de las células musculares. También el aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular provoca una deshidratación celular, lo que altera los mecanismos electroquímicos que mantienen el potasio en el interior de las células y se sale de las células. La excreción urinaria, o caliuresis, es controlada mediante el gradiente de concentración y de la acción de la aldosterona. La aldosterona aumenta la secreción de potasio al mismo tiempo que estimula la reabsorción de sodio. Esto quiere decir que, a menor concentración de sodio en la orina, es mayor la concentración de potasio y viceversa. El desbalance de potasio es el más peligroso de los desbalances electrolíticos en función al riesgo de muerte. La concentración de potasio en el líquido extracelular se mantiene en un estrecho margen. Los efectos de la hipercalemia van a depender de que si el aumento se produce en forma rápida o en forma lenta. En caso de elevarse en forma rápida, como el caso de ruptura de glóbulos rojos, también llamado hemólisis, o con una transfusión de sangre con largo tiempo de almacenamiento, la súbita elevación de potasio produce un aumento de la excitabilidad de los nervios y de los músculos, ya que el aumento de potasio extracelular modifica el potencial de membrana en reposo. Esto es especialmente importante en el corazón, donde el aumento de la excitabilidad puede producir una fibrilación del músculo cardíaco. Soluciones altas en potasio pueden ser usadas como eutanasia debido a este mismo efecto. Si la hipercalemia ocurre en forma lenta como el caso de una falla renal o acidosis, el efecto es el contrario, el músculo se hace menos excitable y se producen calambres musculares. La hipocalemia puede ocurrir como consecuencia de dietas bajas en potasio, excesiva sudoración, vómitos, diarrea o alcalosis. En la hipocalemia, el potasio del medio intracelular sale para compensar el potasio extracelular. Por consiguiente, la membrana se hace menos excitable. Esto trae como consecuencia debilidad muscular, lentitud o falla en los reflejos nerviosos y alteraciones en el electrocardiograma. El calcio provee la fortaleza al esqueleto, activa la contracción muscular, actúa en la transmisión del impulso nervioso y es un factor importante en la coagulación sanguínea. El calcio está presente principalmente en el líquido extracelular o en compartimientos especializados de almacenamiento intracelular como el retículo sarcoplásmico. La homeostasis del calcio está regulada por hormonas que controlan su absorción intestinal, su excreción renal y su almacenamiento o reposición en los huesos, procesos que serán tema de la asignatura endocrinología. La hipercalcemia puede ocurrir producto de la alcalosis, hiperparatiroidismo o hipotiroidismo. Trae como consecuencia la disminución de la permeabilidad del sodio en la membrana celular, por lo que se inhibe la despolarización de los nervios y las células musculares. En casos graves puede haber debilidad muscular, depresión en los reflejos y arritmia cardíaca. La hipocalcemia resulta de una deficiencia de vitamina D, diarrea, gestación, lactación, acidosis, hipoparatiroidismo o hipertiroidismo y en las gallinas en la postura. En este caso se genera lo contrario, hay un aumento de permeabilidad de sodio y por lo tanto los nervios y el músculo se hacen hiperexcitables. En casos graves se produce una parálisis muscular denominada tetania hipocalcemica. En las gallinas poedoras se mantiene un nivel muy alto porque es componente de la cáscara del huevo y esto hace que sus requerimientos sean muy altos. En caso de no ser provistos se produce debilidad ósea y fracturas espontáneas. El ión cloruro es el anión más abundante en el líquido extracelular y tiene una importante contribución en el mantenimiento de la osmolaridad. El ión cloruro es importante para la formación de ácido en el estómago, adicionalmente tiene participación en la regulación ácido-base. El ión cloruro es atraído por los cationes sodio y potasio por lo que su homeostasis está pasivamente ligada a la de estos iones. La hipocloremia ocurre cuando se supera el límite superior según la especie, mientras que la hipocloremia ocurre por debajo del límite inferior. El vómito es una causa de pérdida de cloruro ya que se pierde con el ácido clorhídrico del estómago. El principal efecto del desbalance del ión cloruro es la alteración de la osmolaridad y del equilibrio ácido-base. El fósforo en el organismo está en forma de fosfatos inorgánicos y es una mezcla de varios de estos. El fosfato, el hidrógeno-fosfato o fosfato-monohidrógeno y el fosfato de dihidrógeno o dihidrógeno-fosfato. Están muy concentrados en el espacio intracelular donde se relacionan con la formación y degradación del ATP. La fosforilación, es decir, la unión con fosfato, es un paso intermedio en muchas vías metabólicas. Los fosfatos también participan como buffer o amortiguadores de pH. La concentración de fosfato en plasma se muestra en la tabla. Se adquiere en la dieta y se elimina por el riñón. Es muy poco probable que ocurren desbalances de fosfato. En caso de necesidad, el riñón puede reabsorber los sofatos casi en su totalidad. Para describir el equilibrio ácido-base es importante refrescar el concepto de pH. La definición química de pH es una forma de expresar la cantidad de iones de hidrógeno en una solución, usando un número que se obtiene calculando el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Este número resulta inverso a la concentración del ión hidrógeno. Esto es, mientras mayor sea la concentración del ión hidrógeno, menor será el valor del pH. Y al contrario, si es muy baja la concentración del ión hidrógeno, es más alto el valor del pH. Por lo tanto, en la práctica, este número da una referencia de la cantidad de iones de hidrógeno libres en una solución. Hay sustancias químicas que su tendencia es liberar iones de hidrógeno a la solución, por lo que una solución tendría una alta concentración de iones de hidrógeno y por lo tanto tendría un número de pH bajo. Por otro lado, hay sustancias químicas que aceptan o ligan los iones hidrógeno, por lo tanto, su solución es de un pH alto. Las sustancias que liberan iones de hidrógeno son los ácidos, mientras que las sustancias que ligan o aceptan iones hidrógeno son llamadas bases o álcalis. En función de la cantidad de iones de hidrógeno que pueden liberar, los ácidos se dividen en ácidos fuertes o ácidos débiles. Un ácido fuerte libera una gran cantidad de iones hidrógenos, mientras que uno débil libera poca cantidad. Igualmente, hay bases fuertes y bases débiles por la cantidad de iones de hidrógeno que ligan. Las funciones enzimáticas sobre las que depende todo el funcionamiento metabólico son muy sensibles a los cambios de pH. Una pequeña desviación en el pH puede inutilizar completamente una ruta metabólica, así como modificar estructuralmente algunas macromoléculas como las proteínas. Por consiguiente, mantener un pH constante en el medio interno, es decir que existe un equilibrio ácido-base, es uno de los más importantes aspectos de la homeostasis. En la tabla se muestran los valores del pH para diferentes especies de animales y el hombre. Cuando sobrepasa hacia abajo, el límite inferior se denomina acidosis. En este caso hay un aumento en la concentración del ión hidrógeno en la sangre. Si sobrepasa hacia arriba, el límite superior se denomina alcalosis y ocurre lo contrario, hay una disminución excesiva de los iones hidrógeno en la sangre. En términos generales, un buffer es un mecanismo que le hace resistencia a los cambios de pH, captando los iones hidrógenos que son liberados por los ácidos o liberando iones hidrógenos para reponerlos captados por las bases. Por lo que un ácido o una base fuerte, en presencia de un buffer, se transforma en un débil. Desde el punto de vista del organismo animal, existen dos tipos de buffer, el buffer fisiológico y el buffer químico. El buffer fisiológico es aquel en que el organismo estabiliza el pH mediante el control de la producción y excreción de los ácidos o bases. En ese sentido, existe el buffer renal y el buffer respiratorio. El buffer químico se basa en producir sustancias que pueden captar iones de hidrógeno que estén en exceso o liberarlos si existe deficiencia. Los buffer químicos del cuerpo son el bicarbonato, los fosfatos y las proteínas. El sistema buffer bicarbonato es una solución equilibrada de ácido carbónico y el ión bicarbonato. El ácido carbónico se forma mediante la adición de una molécula de agua al dióxido de carbono y el ácido carbónico se disocia posteriormente en el ión bicarbonato más un ión hidrógeno. Esta es una reacción reversible, es decir, que puede fluir hacia la derecha hasta formar bicarbonato o hacia la izquierda para formar dióxido de carbono. Cuando fluye hacia la derecha, funciona como un ácido débil liberando el ión hidrógeno, lo que disminuye el pH. Cuando fluye hacia la izquierda, funciona como una base débil y capta los iones de hidrógeno, aumentando el pH. El sistema buffer bicarbonato funciona eficientemente en el medio interno debido al apoyo que recibe de los sistemas respiratorio y renal. Si el pH del medio extracelular disminuye, el aparato respiratorio aumenta la frecuencia de la respiración para excretar mayor cantidad de dióxido de carbono, de esta manera se obliga a la reacción a fluir hacia la derecha, captando mayor cantidad de iones de hidrógeno. Es por eso que en caso de acidosis se produce polipnea. En caso de un aumento del pH, el riñón aumenta la excreción de bicarbonato, obligando a la reacción a fluir hacia la izquierda, aumentando la liberación de iones de hidrógeno. Cuando existe una alteración renal con elevada excreción de bicarbonato, se produce alcalosis. En este caso puede evidenciarse la actuación del sistema buffer fisiológico y el buffer químico actuando en forma coordinada. El sistema buffer fosfato es una solución en equilibrio de monohidrógeno fosfato y dihidrógeno fosfato. Funciona de la misma manera que el buffer bicarbonato. Cuando la reacción fluye hacia la derecha, libera iones de hidrógeno, mientras que si fluye hacia la izquierda, capta los iones de hidrógeno. El sistema fosfato es un poderoso sistema buffer, sin embargo, su concentración es muy baja en el líquido extracelular, por lo que su importancia relativa es mucho menor que la del sistema bicarbonato. El sistema buffer proteína es el buffer químico más importante, ejecutando casi del 75% de este sistema. La capacidad buffer de las proteínas depende de la abundancia de ciertos grupos químicos en los aminoácidos que la conforman. Hay aminoácidos con grupos carboxilos que pueden liberar ión hidrógeno si el pH se eleva, mientras que los grupos amino pueden captar iones hidrógenos en caso de una caída del pH. En el buffer bicarbonato se observa que la adición de dióxido de carbono a la ecuación hace que aumente la liberación de ión hidrógeno, y por lo tanto disminuye el pH, mientras que si se remueve el dióxido de carbono, tiene el efecto opuesto. Este es el fundamento del potente sistema buffer respiratorio. Este sistema puede equilibrar el pH tres veces más rápido que todo el buffer químico. El dióxido de carbono se produce como consecuencia del uso del oxígeno en los tejidos, y este dióxido de carbono es expulsado por los pulmones a la misma velocidad que se produce. La frecuencia respiratoria modifica la concentración de dióxido de carbono en la sangre, y por lo tanto la concentración de ión hidrógeno según la ecuación del buffer bicarbonato. Es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria disminuye la cantidad de dióxido de carbono en la sangre, y por lo tanto se retiran iones de hidrógeno, elevando el pH. Por el contrario, una disminución de la frecuencia respiratoria hace que se acumule dióxido de carbono en la sangre, por lo tanto se liberan más iones de hidrógeno en la ecuación. Y se baja el pH. Existen quimio-resectores que detectan los cambios en las concentraciones de dióxido de carbono y de iones de hidrógeno en la sangre, que disparan un feedback negativo mediante el aumento o disminución de la tasa respiratoria, con la finalidad de corregir las desviaciones en estas dos sustancias en función de lo explicado anteriormente. Aun cuando el buffer respiratorio tiene una gran capacidad para equilibrar el pH y de forma rápida, es el buffer renal quien ejecuta la mayor acción en este sentido, ya que el fundamento principal de la acción renal es que puede expulsar con la orina el exceso de iones hidrógeno. Los riñones ejecutan dos acciones para controlar los iones hidrógeno, la neutralización y la secreción. La neutralización la ejecuta una enzima, la anhidrasa carbónica, que acelera la reacción de formación del ácido carbónico. Este ácido carbónico cede el ión hidrógeno y el bicarbonato resustante vuelve a la circulación para cerrar el ciclo. La secreción se da mediante el cotransporte con sodio haciendo que el ión de hidrógeno sea excretado con la orina. En la tabla se muestran los valores de pH para diferentes especies de animales y el hombre. Como se dijo anteriormente, cuando el pH en la sangre cae por debajo del límite inferior se habla de acidosis, mientras que si está por encima se habla de alcalosis. Ya que el ión hidrógeno es un catión, su aumento altera el equilibrio electroquímico que mantiene el potencial de membrana de las células, haciéndolo hiperpolarizado. Es por esto que la acidosis produce depresión del sistema nervioso central y causa síntomas como la confusión y coma. Por el contrario, la alcalosis resulta en una disminución de los cationes, por lo que la membrana de los nervios y el músculo se hacen hiper excitable, resultando en espasmos, convulsiones y parálisis respiratoria. El origen de estas desfiaciones puede variar, por lo que se clasifican en que si son de origen respiratorio o de origen metabólico. Es importante señalar que el proceso de respiración celular no se detiene mientras las células estén vivas, por lo que siempre se está produciendo el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, el cual es transportado por la sangre hacia los pulmones para producir el proceso de hematosis. La frecuencia respiratoria afecta el nivel de dióxido de carbono presente en la sangre. Un aumento de la frecuencia respiratoria, lo que también se denomina aumento en la ventilación pulmonar, aumenta la eliminación de dióxido de carbono hacia el ambiente, mientras que una disminución de la ventilación produce una acumulación de dióxido de carbono en la sangre. La acidosis respiratoria ocurre cuando la ventilación pulmonar es insuficiente para eliminar la producción constante de dióxido de carbono. Por lo tanto, la ecuación del bicarbonato se mueve hacia la derecha y aumenta la cantidad de iones hidrógeno. Esto produce una caída del pH. Entre las causas de acidosis respiratoria están la hipoventilación, la apnea, el asma, enfisema, neumonía y bronquitis crónica. En casos de la alcalosis respiratoria, hay una hiperventilación pulmonar, por lo que el dióxido de carbono se elimina a una velocidad más rápida que la que se produce. Esto hace que la ecuación del bicarbonato se mueva hacia la izquierda, generando una captación exagerada de iones de hidrógeno. Esta disminución de iones de hidrógeno produce elevación del pH. Entre las causas de alcalosis respiratoria está la hiperventilación emocional o la baja detención de oxígeno en el ambiente, como es el caso de las grandes alturas. La acidosis metabólica, como su nombre lo dice, es producto de la generación de sustancias ácidas por parte del metabolismo. Estas sustancias ácidas pueden ser ácido láctico o cuerpos cetónicos, entre otros. También puede ocurrir por una pérdida excesiva de bicarbonato, como es el caso de diarrea crónica. Este desequilibrio puede ocurrir en caballos después de un ejercicio prolongado, ya que se acumula ácido láctico por la glucólisis anaeróbica muscular. En los rumiantes, la fermentación del rumen de alimentos ricos en carbohidratos, como cereales o melaza, puede generar gran cantidad de ácidos que se absorben por las parades ruminales, generando una acidosis metabólica de origen ruminal. La alcalosis metabólica es difícil de producir. Ocurre principalmente como una pérdida excesiva de iones hidrógeno del aparato digestivo, como en el vómito o disfunciones gastrointestinales que producen el exceso de secreción. También puede ocurrir por una mala práctica médica al momento de la hidratación intravenosa, al suministrarle al paciente un exceso de bicarbonato en la solución. El diagnóstico del desbalance ácido base se realiza mediante el análisis químico de la sangre en el laboratorio, en la que se mide el pH directamente y además de los gases oxígeno y dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato. Clínicamente existen dos tipos de desbalance de ácido base, el compensado y el descompensado. El desbalance compensado, los riñones compensan la acidosis metabólica de tipo respiratoria, mientras que la respiratoria compensa con el aumento o la disminución de la ventilación pulmonar las acidosis metabólicas. Los desbalances no compensados, el organismo es incapaz de corregir las fallas en el pH y es necesaria la intervención clínica para salvar la vida del paciente. Uno de los aspectos más importantes en el tratamiento médico de los pacientes graves es el restablecimiento o mantenimiento de equilibrio electrolítico y ácido base, ya que la vida del paciente está peligrosamente en riesgo producto de estos desbalances. Generalmente se debe suministrar mediante fluido intravenoso la cantidad adecuada de electrolitos para minimizar la probabilidad de que exista algún desbalance. La cantidad y tipo de electrolitos a suministrar debe estar cuidadosamente calculada según los requerimientos del paciente y esto está altamente relacionado con el tipo de enfermedad que padece. Un mal cálculo de la cantidad o tipo de electrolito puede agravar el desbalance e inclusive producir la muerte del paciente por mala praxis. Hemorragias, pérdidas internas de líquidos como axitis, diarrea, vómito o combinación de diarrea y vómito, diabetes, fallas renales, enfermedades pulmonares, todos estos trastornos y muchos más alteran en forma distinta el equilibrio electrolítico de ácido base, por lo que su entendimiento es sumamente importante para el veterinario clínico y los tratamientos.